Las buenas nuevas también son noticias. Un grupo de emprendedores que resolvió inspirarse en La Paz tuvo un éxito inesperado, porque además de vestir, ahora hay más significados para ponerse la camiseta. Si quiere compararse, hágalo con su pasado, pero no con el pez que va nadando al lado. Concentradito en su camino y verá cómo le va de bonito. Reto de la semana. Siete días sin estar a la defensiva. Relájese y suelte las nalgas. La vida no es una batalla. Estas son algunas de las frases que promueve el emprendimiento social Paz Mi Pes, el cual busca promover la paz desde escenarios cotidianos. La gente tiende a pensar que la paz es un asunto que se construye masivamente y es un asunto supremamente individual. Esta iniciativa que completa un año vende más de 300 camisetas al mes y en Facebook, donde tienen 360 mil seguidores, promueve entender la paz como camino, más no como objetivo. Una camiseta tiene la capacidad de hablar por uno sin necesidad de decir una sola palabra. Sus productos, entre los que también se encuentran placas, libretas y postales, se venden por redes sociales. Sin embargo, su fundadora también realiza viajes a ferias en diferentes ciudades. Dos veces al mes está en el mercado agroecológico campesino de Bogotá y, por ejemplo, el próximo 27 de agosto aterrizarán en Medellín. Realmente ha sido rentable, sorpresivamente rentable. Creo que esto es principalmente porque es un proyecto que empezó muy pequeño, pero al cual le he metido todo el amor del mundo. Junto a Cuántica creó el primer taller para emprendedores sociales denominado Pcesalá, el cual busca que aquellas ideas que quieren dar un cambio positivo al mundo puedan hacerlo a través de un negocio rentable. ¡Suscríbete al canal!